La vicepresidenta de los Estados Unidos, Cámara Harris, finalmente visitó la frontera con México en su primera visita desde que asumió el cargo en enero pasado y desde que el presidente Joe Biden le pidió atender personalmente la crisis migratoria. La señora Harris estuvo en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, visitó un centro donde son procesados los migrantes y también habló con agentes de la patrulla fronteriza. A solo unos metros del puerto de entrada Paso del Norte, la vicepresidenta Harris insistió en abordar la crisis migratoria con un enfoque más amplio, humano y que atienda las causas que la generan y mire qué referencia hizo. Bueno, se informó también que Cámara Harris se reunió con seis niñas menores migrantes, aunque no hubo acceso a los medios de comunicación. Y durante la visita de la vicepresidenta también hubo algunas protestas de organizaciones migrantes. Le pidieron acelerar la reunificación de familias separadas, también liberar a menores migrantes detenidos en una base militar que fue adecuada como centro para procesarlos. Las organizaciones también exigieron terminar con una política implementada por Donald Trump, pero que el señor Biden mantiene vigente para regresar de forma expedita a migrantes a México con el argumento de la pandemia.